Tantas historias de amor Brotan en mi corazón Van decidiendo mis pasos Me lleva tu voz Y sumas aroma de dos Vuelas a mi alrededor Vas dibujando los sueños Que dicen quien soy Descubro algo de mi Algo de mi Se desprendió del alma Algo de ti Algo de ti Que me sorprendió Algo de mi Algo de ti Que me sorprendió en sus labios Algo de mi Algo muy dentro se reveló Un nuevo modo de dos Algo de mi Algo de ti Todo murmura de ti, notas que cantan en mí Has desatado el deseo, te llama tu voz Sumas un aroma de voz, vuelas a mi alrededor Vas dibujando los sueños que dicen que soy Descubro algo de mí, algo de mí Se desprendió del alma Algo de ti, algo de ti, que me sorprendió Algo de ti, que me sorprendió en tus labios Algo muy dentro, un nuevo modo Un nuevo modo de dos Algo de mí Algo de ti Algo de mí, algo de ti, algo de mí Algo que me sorprendió en tus labios Algo muy dentro Un nuevo modo, un nuevo modo de dos Algo de mí Algo de ti Algo de ti Algo de mí Algo de ti Un nuevo modo de dos Un nuevo modo de dos Algo de ti Algo de ti Algo de ti Gracias por ver el video